Iniciemos este martes, este nuevo día, la presencia del Señor. Hay que iniciar siempre con el Señor, tener siempre a Jesús en la boca. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te consagro, Señor, este día, que todas mis acciones, obras y operaciones estén dedicadas únicamente al servicio y alabanza de tu Divina Majestad. Rezamos el cántico tomado del profeta Isaías. Yo pensé, en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores. Como un tejedor devanaba yo mi vida, me cortan la trama. Día y noche me estás acabando, sollozo hasta el amanecer. Me quiebra los huesos como un león. Día y noche me estás acabando. Estoy piando como una golondrina. Gimo como una paloma. Mis ojos mirando al cielo se consumen. Señor, que me oprime, sal fiador por mí. Me has curado, me has hecho revivir. Señor, la amargura se me volvió paz cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía y volviste a la espalda a todos mis pecados. El abismo no te da gracias ni la muerte te alaba. Ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa. Los vivos, los vivos son quienes te alaban como yo ahora. El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad. Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras arpas todos nuestros días en la casa del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Joel. Conviértanse a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto. Rasguen sus corazones y no sus vestiduras. Y conviértanse al Señor su Dios, porque es compasivo y misericordioso. Lento a la cólera y rico en piedad. Y se arrepiente de las amenazas. Palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos las ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Señor, vela con amor continuo sobre tu iglesia. Y pues sin tu ayuda no puede sostenerse lo que se cimienta en la debilidad humana. Protege a tu iglesia en el peligro y manténla en el camino de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Una palabra a todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bendecido día.